Los Anunnakis, ¿qué son y realmente qué hay detrás de estas leyendas? Las escuchamos todo el tiempo, pero realmente nadie nos las explica. Y yo quiero que Juan Jesús nos explique qué son los Anunnakis y qué son los reptilianos, porque hay un montón de gente dando conferencias por ahí, otros que dicen que ellos mismos son reptilianos, otros que la reina Isabel. ¿De dónde viene esto de los Anunnakis? Esto es algo tan fascinante que lo que era y es fascinante se ha deformado luego en una leyenda urbana por los youtubers y por todas las payasadas que hemos visto. Pero os voy a contar la historia de dónde parte esto. Tú lo comentabas, la antigua Sumer entre los ríos Tigris y Éufrates, Irak, Turquía, en esas zonas donde nacen las primeras civilizaciones de la humanidad, tal y como las entendemos hace 5.500 años. Bueno, pues hay que irse un poquito más atrás, justo en esa zona, en un asentamiento arqueológico que se llama Yarmo. Y en Yarmo aparecen unas figuras de unos seres que son humanoides, pero que tienen forma de reptil. Detalle muy importante, ahora os enseño una foto de esa figura. El cráneo lo tienen dolicocéfalo, alargado, como los mayas. Me voy a enseñar una foto para que lo veáis además más claro. Bueno, pues esas figuras tienen 7.000 años. ¿Qué es eso que diríamos con una figura sin más si no es por los textos que son posteriores, de hace 5.000 años? Y es curioso que el hombre cuando empieza a escribir, con una escritura que es lacuneiforme, escribe, por primera vez en la historia, el mito de la creación. Cómo se han creado los seres humanos y cómo fue su relación con los dioses. Y el tema de conspiración viene por aquí. Pensamos que el Génesis es algo, el Génesis de la Biblia, de origen judío. Es muy anterior. Claro, es de las... Los judíos copian el Anuma Elis y por eso el primer hombre en este ámbito de la creación se llama el Adamo y nuestro primer hombre se llama Adán. Y además está hecho de barro. Adamo significa en el antiguo sumerio el que como arcilla de la tierra es. Se hace exactamente igual. Bueno, las figuras que aparecen en Jarmo hace 7.000 años que se hacen son estas que tengo aquí. Espero que las podáis ver. Bueno. Ahí las tienen. Ahí las tenéis. ¿Vale? Es un hombre o una mujer. Vale, son dos dioses, dos Anunnakis. Y, si habéis fijado, el cráneo lo tienen total y absolutamente alargado. Dolicocefalo. Bueno. Lo que dice este texto, la Anuma Elis, es que hace 445.000 años, ahí están, 445.000 años, llegaron a la tierra unos seres que se llaman Anunnakis, que significa el antiguo sumerio, los que bajan del cielo a la tierra. Y viene un dios principal que es el dios Anu y vienen otros dioses como Enki y Enlil, que son sus hijos, el dios de la tierra, el dios del aire, pero que vienen a la tierra a extraer mineral de oro. Y, cuando están extrayendo el oro, necesitan mano de obra y se dan cuenta que lo que hay encima de la tierra son unos monos que son idiotas, que serían los neardentales. Entonces, ellos cogen a los neardentales y empiezan a experimentar con esos monos, para hacer algo más inteligente. Repito, no lo digo yo, lo dice la Numa Elis, que estaba en la biblioteca de Nini B, en la actualidad, y a día de hoy está en el Museo Británico, en Londres. Repito, no lo digo yo, lo dice este texto escrito hace 5.000 años. Cogen a los neardentales y empiezan a experimentar con ellos. Y hay un primer experimento que es el Adamo, este primer hombre. Pero resulta que el Adamo, que es lo que no nos cuenta el Génesis, este Adamo no es todavía muy inteligente y le cuesta que sus hijos sean inteligentes. Y entonces crean, mezclan directamente ya este Adamo, lo ponen en el vientre de una de sus mujeres. O sea, cogen semen de este primer pseudo-hombre y lo mezclan con genética de ellos, con genética Anunnaki. Y entonces nacería lo que es el primer hombre verdadero, o Adapá. Pero es que lo dibujaron hace 5.000 años. Jesús, usted nos estaba contando del Adamo, pero nos quedamos ahí, nos faltó cerrar de algo. Ese primer Adamo no era lo suficientemente inteligente. Y entonces se les ocurrió coger semen de este Adamo e introducirlo en el vientre con un óvulo de uno de estos seres, mezclar genética nuestra con la genética de seres de otros mundos. Y entonces surgiría el Adapá, el primer hombre verdadero. Y hace 5.000 años se dibujó así. Ahí lo está viendo. Y como lo estáis viendo en esa imagen. Fijaros, uno de esos dioses primitivos con un ser humano que parece haber salido de una probeta y dos hombres a su parte izquierda con toda una serie de probetas y cosas como si realmente fue un experimento genético. ¿Por qué decía al principio del programa que esto para mí es la gran conspiración de todos los tiempos? Porque si esto fuera verdad, mandaría a la tierra, a todas las religiones, se irían atrás y realmente seríamos un experimento genético. Es algo que pone los pelos de punta de verdad. Sí, y que lo vemos en muchas películas. Pues Prometeo es una de ellas y muchas cosas así. Y bueno, también el señor aquí que ya les va a hablar, Hugo Alejandro Bernal, preparó una nota para explicar qué eran también los reptilianos. Véanla y nos cuentan con el numeral reptiliano más allá. ¿Qué piensan? Los reptilianos aparecieron desde el inicio de nuestra historia cuando surgió un mensaje que se repitió en diversas civilizaciones a lo largo del tiempo. Su origen se remonta a las tablillas sumerias que nos plantean la llegada de los Anunnaki, dioses que bajaron del cielo a la tierra. Muy cerca del epicentro de esta historia, arqueólogos encontraron restos de la cultura ubaít, quienes inmortalizaron a sus dioses mitad hombre y mitad reptil. Recientemente, investigadores serbios encontraron en Europa figuras de seres de gran cabeza, enormes ojos y apariencia reptiloide que se asemejan a lo que llamamos hoy en día extraterrestres. Pero este misterio también nos lleva hasta el sur de Argelia, donde las pinturas rupestres de Tassili atestiguan la presencia de estas extrañas criaturas. La humanidad ha representado durante siglos seres de aspecto reptil que parecen haber estado a nuestro lado desde siempre. Mito de Internet, teoría conspirativa o realidad inquietante. Lo cierto es que los reptilianos son uno de los enigmas más importantes de nuestro tiempo. Aquí en Más Allá tenemos la mente abierta. Por eso estamos presentando este tema, para que usted al final genere su opinión. ¿Cree usted en los reptilianos sí o no? Lo puede hacer, dígalo, con el numeral reptilianos más allá. Ahorita, más adelante, Joana Arenas va a venir aquí y va a mencionar los comentarios que más a ella le parezcan interesantes, son los comentarios que ustedes produzcan. Señor Hugo Alejandro Bernal, que usted escribió esa nota. Ahí usted habla de una cultura muy antigua de Europa que tiene un montón de deidades y que genera un montón de estatuas y también piezas arqueológicas con rasgos reptilianos. ¿De qué se trata? Bueno, Esteban, hay que tener en cuenta algo muy importante. Esta es prácticamente la civilización madre de Europa. Estamos hablando 7000 años de antigüedad. Y algo particular es que la arqueóloga Marija Guimbutas encontró más de 2000 estatuillas que tenían las características que pudieron ver en la nota. Cráneos dolicocefalos, ojos alargados y también un aspecto reptil bastante incipiente en estas representaciones. Ahora, sumando más elementos a este misterio, un arqueólogo aficionado y millonario, Osma Ganovich, ha hecho excavaciones en Serbia en donde ha encontrado pirámides. Las pirámides que cerca de ellas tiene calzadas de hormigón. Y estamos hablando de 7000 años de antigüedad. Es decir, estamos hablando de un tiempo que desafía todas las dataciones arqueológicas que a su vez es contemporáneo con los sumerios. Y digámoslo así, están viendo ahí los televidentes, estaban viendo hace poco las imágenes, las representaciones, ahí las tienen, son representaciones muy parecidas a lo que estábamos hablando antes de los sumerios cuando mostraban estos seres que habían venido del cielo, que tenían forma de reptil. Pero es un mito tan importante que se repite en el Génesis, lo vemos en la primera cultura europea, que es la cultura vinca hace 7000 años, pero es que te vas a Egipto y por qué se hacían los faraones egipcios de formaciones craneanas para parecerse a los dioses, porque se las hacían los antiguos mayas que solo se las podían hacer los reyes o los sumos sacerdotes, porque eran los que estaban más cerca de los antiguos dioses. Es un mito tan importante que aunque la primera vez que se registre sea en la actual Irak, se repite continuamente en todo el mundo. Y esto es lo que un escritor muy famoso, que es Zacarías Sitchin, publica... Iba a preguntar eso, previamente estaba pensando en ese... No, es que, Juan Jesús, yo le iba a decir a usted a los televidentes, el que inició el mito moderno de los reptilianos es ese libro de Zacarías Sitchin. Vamos a ver, es Sitchin con sus libros, que tiene diferentes libros, porque Sitchin sabía traducir antiguo sumerio. Entonces, Sitchin inicia esto, pero Sitchin, digamos, que lo hizo así un poco más intelectual como nosotros esta noche. Luego llegó un señor que se llama David Icke. Bueno, eso ya se le corrió un poco. Y entonces, este ya empezó a mezclarlo con la New Age y no sé qué, y no sé cuántas vainas, y vivimos en la Matrix y no sé qué, y empezaron los youtubers, y entonces ya la reina de Inglaterra es un reptiliano, y seguramente Esteban Cruz u Alejandro y yo también. Que eso es lo que me parece una estupidez. O sea, una cosa que es fascinante desde el punto de vista antropológico e arqueológico, cómo se repite el mito en diferentes culturas, cómo está escrito, cómo se puede ver la figura, y luego la estupidez de Internet donde no hay ningún tipo de control periodístico. Es que yo le quería preguntar eso, Hugo Alejandro. Uno ve la serpiente mala, la del Génesis. Aparecen los dragones, como este dragón que tenemos acá, que representan a veces el mal, a veces la sabiduría, dependiendo, pero los dragones nunca existieron. O sea, no hay una prueba de que exista un dragón, pero están en todas las culturas. Es increíble. Es que incluso están hasta en Mesoamérica, Esteban. Hay que recorrer a Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, una de las deidades más importantes de esta parte del mundo, dentro del imaginario y la cosmología maya. Como decía Juan Jesús, se repite. O sea, es curioso y esto no sé si tiene que ver algo con la teoría del difusionismo. Es como si en algún momento en la antigüedad todas las culturas hubieran replicado un arquetipo de sus deidades. Y también el diluvio. O sea, en casi todas las culturas de la humanidad, desde las amazónicas hasta las del Sahara, todas piensan que hubo un diluvio universal, gigantesco, y que ahí se murieron un montón de seres o de animales que existían sobre la Tierra. Y está desde la Biblia, el Corán, la Torah, que tiene la misma raíz, pero está en casi todas las culturas. Cógete el Corán y el hombre, ¿de qué se hace? Igual, de barro. Exactamente igual. O sea, es que se replica el mito continuamente. Luego también una serie de datos que me parecen tremendamente interesantes poner encima de la mesa. Por ejemplo, es los famosos cráneos deformes, donde esa deformidad es mayor de lo usual. Me explico. A nosotros, cualquiera de nosotros tres, por mucho que nos deformen el cráneo, tenemos unos 1.900 centímetros cúbicos de cráneo. Lo que yo no puedo es hacer que mi cráneo sea mayor. Lo puedo deformar, pero sigue siendo de 1.900 centímetros cúbicos. En cambio, hay un famosísimo cráneo que apareció en Ica, cerca de Nazca, con 3.200 centímetros cúbicos. Eso es imposible. Eso es imposible. Eso es imposible porque además... O sea, si viviera sería un ser imposible. No, es un ser imposible. No podría vivir. Entonces, eso es lo que cogen la gente que defiende el tema de los reptilianos en YouTube, que desde mi punto de vista ya exageran, cogen ese cráneo como el Santa Santoro, como el Santo Grial, que es lo que demuestra que vivirían entre nosotros. En vez de decir que sería más sensato, que vivieron entre nosotros desde mi punto de vista. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!